Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura, y toda una diversidad de temas en las voces de cambio. Muy bien, muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Estamos en un espacio más de voces del cambio para tratar los temas que son de relevancia para el Estado. Y el día de hoy le damos la más cordial bienvenida a la doctora Rosy de la Torre Torres. Ella es, bueno, ya es muy conocida, ella es diputada por aquí, por el Estado de Michoacán. Y pues hay muchas cosas que platicar. Sabemos que estás poniendo mucho y haciendo mucho énfasis en este tema del discurso del odio, el tema de todo lo que hemos visto en las marchas, de todo lo que hemos visto ahora con este tema de la familia, de esta diversidad que hay ahora en el tema. ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo encuentras ahorita? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están proponiendo ahora? Es un tema que, bueno, de entrada preocupa porque a nivel mundial, a nivel nacional y por supuesto a nivel estatal, estamos viendo un aumento de este discurso del odio. ¿Qué es el discurso del odio? Todo aquel conjunto de expresiones que hagan apología de la violencia hacia determinado grupo de personas, ya sea por su origen étnico, por su origen racial, por sus preferencias sexuales. Es más, puede ser hasta por sus preferencias deportivas, ¿no? Entre equipos deportivos. Hemos visto en los últimos años cómo la violencia aumenta casi con cualquier pretexto de atacar al otro porque es diferente a mí. Y eso preocupa mucho porque en el país no existe ninguna legislación que tipifique siquiera este tema. Hicimos un estudio con mis asesores y nos dimos cuenta, pues, con mucha tristeza, que ni a nivel nacional ni en ninguna otra entidad federativa hay algún tipo penal que sea apología del odio. Existe el delito de discriminación, ese sí, pero discriminar es una actitud negativa, es decir, un segregar, pero el incitar a otra persona o el justificar tus acciones violentas por un tema de discurso de odio no se encuentra tipificado. Entonces, la primera iniciativa que presenté fue una reforma al Código Penal para tipificar este discurso de odio. Hay mucha controversia porque la gente dice que están limitando nuestro derecho a la libre expresión. Yo les digo es que ningún derecho es ilimitado. No es expresarte en tanto no vulnerar derechos de terceros. Entonces, yo no puedo salir a una marcha, a un espacio público, a un templete, diciendo, por ejemplo, que las mujeres son seres humanos de segunda o que las mujeres no tienen tales o cuales capacidades o que los homosexuales son enfermos o que los homosexuales son los mayores transmisores de enfermedades sexuales, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es generar unánima adversión hacia un grupo en específico. Entonces, esa fue la primera iniciativa que presentamos y ahora, como bien señalabas, con estas marchas que hemos visto, pues, a lo largo del país, que afortunadamente no son tan mayoritarias ni tan concurridas como los organizadores pensaban que iban a ser, me ha preocupado mucho que se siga fomentando este discurso de odio, ¿no? Por ejemplo, decían, no a la ideología de género como si en sí mismo la ideología de género fuera mala, ¿no? Entonces, estamos trabajando esos temas. ¿Esto qué implica, en qué trasciende el buscar una iniciativa legislativa, Rosy, en el tema de buscar esto sería impedir, sería ponerle controles a la invitación a este tipo de acciones que al final están generando, pues, un tipo de violencia, un tipo de, pues, al final es un tipo de segregación. Entonces, cuando se hace una iniciativa de este tipo, ¿cómo trasciende en la realidad? ¿Qué significa legislar o que se haga una modificación al código? ¿Cómo operan, no? ¿Cómo operan? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo es? Esta, es importante establecer el tipo penal dentro del código penal porque es el único cuerpo normativo que jurídicamente puede establecer conductas que se consideren como delitos. Y de ahí se enlaza, por ejemplo, con el siguiente tema que vamos a platicar, por ejemplo, con la ley de marchas, ¿no? Así es. Si tú durante una marcha, lo que nosotros estamos proponiendo en el dictamen que estamos preparando en la ley de marchas, si tú durante una marcha profieres algún tipo de discurso de odio, pues, te van a conminar o te pueden conminar a que suspendas ese discurso de odio. Y si no lo suspendes, incluso la marcha puede ser suspendida o puede ser, este, limitada. En el caso, por ejemplo, de la publicidad, es un área bien sensible, ¿no? Si tú mandas poner un spot o si tú pones un espectacular que haga apología del odio, pues, también deberá ser reconducido por las leyes que regulan este tema de publicidad, para contratar espacios públicos, etcétera. Para el tema, también, de otorgar permisos municipales para el desarrollo de ciertos espectáculos que lo que hacen es generar, pues, apología del odio, ¿no? Pensar en una marcha del Ku Klux Klan o una cosa así, que no estamos muy lejanos, ¿eh? Ya no falta poco, ya no falta mucho. Ya no falta mucho. Veo yo, por ejemplo, con mucha alarma, que en ciertos sectores del país hay un resurgimiento, por ejemplo, de grupos neonazis. Sí, 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 que los estuvimos viendo ahora en la marcha. En la marcha. Y a mí me llamaba muchísimo la atención que tiene que ver un grupo católico con un grupo neonazis. Bueno, pues, la extrema derecha puede hacer. Pero me preocupaba mucho eso, ¿no? Entonces, para que este delito pueda tener esa irradiación en distintas legislaciones y en distintas actividades. Esta ley de marchas, ¿en qué consiste? Aparte de que no se busque el tema de ponerle un control, lo podría llamar así, de este discurso al odio, este discurso de seguir a la invitación. ¿En qué consiste la ley de marchas? Porque no solamente es en el tema de las familias, ¿no? Sino las marchas van más, tocan un montón de temas desde, bueno, todo lo que ya conocemos, la sociedad y lo que vivimos a diario. Y más en Michoacán. ¿A qué podemos esperar y en qué podemos sumar? Porque es importantísimo. Yo creo que la mayoría de los michoacanos estamos enfadados de que también se transgredan los tiempos de la sociedad, los tiempos de la sociedad civil con intereses de otros grupos, ¿no? ¿Cómo se va a poder mediar el interés de los que están queriendo ser escuchados y los intereses de la sociedad civil que quieren seguir su vida de manera normal y seguir transitando con sus tiempos y con todo eso? Esta es una iniciativa que presentó Macarena Chávez a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Y es una iniciativa que difieren mucho de dos iniciativas previas que había presentado en las legislaturas anteriores el mismo grupo parlamentario. ¿Por qué? Porque parte de la idea de garantizar la libertad de expresión. Es decir, la visión que tiene no es restringirla, sino garantizarla. Y tú tocabas un punto bien importante. El derecho legítimo a ser escuchado. Eso es muy diferente a el chantaje político de bloquear una calle, de bloquear un espacio para generar enojo público y presionar a un gobierno o a una entidad a hacer o dejar de hacer determinada cosa. Lo que busca es bien sencilla esta ley. De entrada, a diferencia de cómo opera en muchos países, y nosotros podemos considerar altamente democráticos como Alemania, como España, allá tú tienes que pedir un permiso previo. Fíjate qué paradoja, ¿no? Para salir a marchar le tienes que pedir permiso a la autoridad para ir a manifestarte en contra de ella. Acá no. Acá de entrada... Aquí te juntas con cinco gente... Se salvaguarda... Sí, con cinco, con tres o con dos o con cinco mil. Y atraviesas y ya. Sí. Pero lo que se está buscando es que sin necesidad, y eso sí quiero dejarlo bien claro y agradezco el espacio y la oportunidad de hacerlo, sin necesidad de un aviso previo, tú podrás manifestarte en todos los espacios públicos del Estado de Michoacán. Las únicas no restricciones, sino limitaciones que se ponen a esta libertad de expresión para efectivamente hacer posible el derecho al libre tránsito, a la empresa, de otras personas, es que en el caso de las marchas, tú no podrás ocupar más del 50% de las vías. Por ejemplo, Avenida Madero en Morelia, que tiene cuatro carriles, tú podrás marchar por dos carriles y, pues, las personas podrán circular, sus vehículos, etcétera, por los otros dos carriles. Establece un protocolo muy claro de actuación, de interrelación entre las autoridades municipales y las autoridades estatales. Corresponde a la autoridad municipal resguardar la integridad física de los marchantes y de las personas que van transitando, van ejerciendo otros derechos a la par, ¿no? Es decir, cuando se empiecen a reunir personas, cualquier autoridad municipal o estatal que tenga conocimiento de esta reunión, pues, deberá acercarse, deberá ofrecer un diálogo para tratar de evitar en la medida de lo posible que esta marcha vaya a marcar. Si de todas formas deciden marchar, etcétera, podrán hacerlo en este 50%. En el caso, por ejemplo, de los mítines, de las reuniones colectivas que no implican marcha, se podrán hacer en todos los espacios públicos, siempre y cuando no se obstruya la finalidad y las funciones de este espacio público. Pongo un ejemplo, Secretaría de Salud o Secretaría de Educación. Tú quieres ir a manifestarte ahí, eso está muy bien, pero no puedes impedir el acceso ni puedes impedir el desarrollo de sus funciones, como lo estamos viendo ahorita en la Universidad de Nechocana, ¿no? O sea, tú podrás manifestarte y hacer marcha de lo que quieres, pero no puedes bloquear el ejercicio del derecho de un tercero. Y eso es lo que está generando incomodidad en ciertos grupos sociales, que han hecho de la cultura del chantaje, pues, una forma de conseguir sus fines, ya sean económicos, ya sean políticos, ¿no? Ha habido otras iniciativas, también tengo entendido que hay otras dos, está la iniciativa de la diputada Macarena. Y está la de Ernesto Núñez. Están buscando que sean, que se conjunten, que se fortalezcan las iniciativas para trabajar lo que le faltó a una, lo que le faltó a la otra y que se hagan una misma. Ernesto presentó una iniciativa muy interesante que se complementa perfectamente con la de Macarena, y eso es lo que estamos haciendo en comisiones, juntarlas. Porque lo que Ernesto propone es una serie de agravantes a ciertos delitos que ya están establecidos en el Código Penal cuando se desarrollan en marchas. Por ejemplo, las pintas, por ejemplo, el daño a terceros, por ejemplo, el secuestro de vehículos, el robo para uso, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue... Y aparte, eso tiene que hacer, o sea, es algo que no puedes permitir. Exactamente. Entonces, eso fue lo que hicimos, fue incorporarlo ahí. En otros, el ejemplo que tenemos más vívido es el caso de la Ciudad de México, que desató una gran controversia porque dentro de la ley de movilidad, ellos no hicieron una ley de marchas, sino la ley de movilidad, que es la que regula el transporte, etcétera, metieron temas de regulación de marchas. Entonces, pues, algunos grupos se inconformaron, pero la Corte acaba de resolver hace tres semanas, justamente, en el sentido de que es constitucional establecer estas limitaciones a la libertad de expresión en aras de resguardar los derechos de terceros. Entonces, ha habido ejercicios ya exitosos que van funcionando y, pues, esperemos que esto también funcione. Nosotros, el dictamen, esperamos tenerlo listo en un par de semanas. Pues, también yo aquí quiero decir que, pues, nosotros hacemos las leyes, pero a quien corresponder a ejecutarlas será a los poderes ejecutivos, tanto municipales como estatal, y pues ya la pelota estará en su cancha. Y que lleven los reglamentos, ¿no? Porque las leyes es una parte muy importante de la hora de la operación, lo que decíamos hace ratito, Rosy, de se implementa, se hace una ley, se promulga una iniciativa, pero no se dice cómo operarla, ¿no? Rosy, hay muchas cosas que platicar contigo. Hay muchos temas muy interesantes, muy importantes, de que se nos fue el tiempo volando. Se me pasó así, ¡pum!, de tres minutos. Vamos a darle seguimiento, nada más para concluir, Rosy. ¿Cuándo vamos a poder ver los avances de esto? Nos decías que es como en un mes, para darle seguimiento, para estar enterados, para estar... Sí, nosotros estaremos sometiendo a la consideración del Pleno, porque estamos trabajando en la Comisión de Gobernación, la de Derechos Humanos y Puntos Constitucionales, que es la que yo presido. Estaremos presentando el dictamen en dos semanas, a más tardar, para que se discute en el Pleno. Yo noto mucha sensibilidad de mis compañeras y de mis compañeros para poder aprobar el tema, y hemos sido muy cuidadosos de poner protocolos ya en la ley, para que de ahí se deriven, pues, prácticamente, de manera inmediata, los reglamentos que tú bien señalas, de operatividad de la autoridad municipal y estatal. Y, pues, yo creo que esperaremos que esto fuera ley vigente antes del final de este año. Ojalá que sí. Y en el caso de la apología del odio, en el caso del discurso del odio... Yo presenté ya la iniciativa, está en la Comisión de Justicia. Yo espero tener pronto un dictamen ya en sentido favorable y que mis compañeros del Pleno voten a favor del tema, y también para ya empezar a darle seguimiento y capacitar, porque aquí vamos a necesitar capacitar mucho a la Autoridad de Procuración de Justicia. A eso quería llegar, al tema de sensibilizar, ¿no? El tema de sensibilizar a los que procuran la justicia. Platicábamos hace días también con el comisionado de atención a víctimas, uno de los comisionados, con Abraham. Y es un tema muy importante que haya una obligación, una obligatoriedad a la sensibilización de los que están procurando o lo están atendiendo, en el caso de las víctimas y en el caso de los que estábamos hablando de cómo procurar el no odio, el no... la diversidad, que las aceptes, que los busques, que es un tema tan complejo que se necesita trabajar con mucho. Y sobre todo que es un tema que también es importante señalar, empieza en casa. El tema del respeto, de la inclusión a la diversidad, empieza desde casa. O sea, porque lo que vemos es la repetición hacia el exterior de esquemas que vienen desde la familia, ¿no? De discriminación. O sea, si venimos de una familia donde la violencia verbal, donde el ataque por cuestiones de género, por cuestiones físicas, es lo que prevalece, pues esas personas van a repetir ese modelo, ¿no? Pero dentro de este discurso de odio estoy trabajando también en una serie de iniciativas en materia de publicidad sexista y de publicidad discriminatoria, a raíz de este comentario tan desafortunado de que a las niñas gordas nadie las quiere. Yo reflexionaba mucho sobre el tema. ¿Qué frases que pudieron parecer tan inocuas han ido permeando en los ejercicios de publicidad, en el discurso político, en el discurso social, en el discurso escolar incluso, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeña yo estudiaba en una escuela católica, ¿no? Entonces te enseñaban cierto paradigma de lo que era ser una niña. Una niña. Entonces eso es muy difícil, ¿no? Sí, pues me encanta, ¿no? Pues bueno, es un tema muy complejo. Vamos a seguir al pendiente, Rosy. Hay que hacer mucho trabajo. Hay que seguir tocando, tocando, dándole, 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 hasta que empiece a realmente a tener este, empiece a tener eco y sea tangible en la realidad. Te agradezco mucho, vamos a estar pendientes y seguimos. Vamos a seguir en otra. Gracias, muchas gracias. Gracias, seguimos. Voces de Cambio Voces de Cambio